Su nombre es Valerio y aunque es originario de Italia, México le ha regalado desde hace muchos años lo que sin duda es ahora todo un estilo de vida. Es artista y además un gran deportista. Yo tengo un arte, una pintura más particular, como los colores. Yo me fui a Roma por la síndrome de Down y también en Málaga. Junto a su ahora prometida Matilde, conforman una pareja que le grita al mundo que el síndrome de Down no es impedimento para lograr sus objetivos. Muestra de ellos es que Matilde precisamente es campeona mundial de golf, un trabajo que le enorgullece. Yo soy una campeonesa mundial de Abu Dhabi. Eso soy orgullosa, sí. Es una satisfacción muy importante. Es otra cosa diversa, creo que nosotros a enseñar a esas personas nuevas que vamos a colaborar con ellos. Ahora yo, obviamente ella, que buscamos la manera de ayudar a las personas como nosotros. Valerio sin duda es un hombre agradecido y sabe que el desarrollo de sus capacidades tiene muchísimo que ver con el apoyo de la gente que lo rodeó durante su infancia y su adolescencia y que, por cierto, lo sigue haciendo. Consciente de ello, quiere apoyar a más personas como él, pero sobre todo colaborar con el desarrollo de sus habilidades en el deporte, en las emociones. Y en lo artístico. La actividad haciendo juntos, pero ello debe depender más cosas de nosotros como desarrollar de este tema entre la actividad física y otras cosas por la vida. La historia de amor de esta pareja que está a punto de contraer matrimonio también es fascinante. Para los que no creen en las relaciones que nacen a través de una red social... Son Valerio y Matilde, quienes ahora van con todo para competir en las Olimpiadas Especiales este año. Y para ello su preparación comienza ahora representando a México. Y sobre todo creyendo que en nuestro país siempre sale el sol.